Pero fíjate, Luis, que es bien difícil que tú digas no, pero a la gente que tú has ayudado, ella sí te puede decir bien rápido, no puedo, no tengo chance, no quiero. Y no hay nada de malo en eso, porque si la persona no te puede ayudar en ese momento, está bien y uno lo tiene que entender. Es igual que cuando prestas, yo creo que es mejor, no he aprendido eso, lo he oído, pero no he aprendido a decir mejor te voy a regalar, quiero seguir siendo tu amigo. Porque las experiencias que me he llevado con los propios familiares, que nunca me habían pedido, que hasta usaron a otra persona para pedirme prestado. Lo primero que se me ocurrió fue llamarle a mi papá. O sea, y pues yo lo que, pues mi carro no prende. Y me dijo, ¿y? Bueno, pues ahí ve a ver qué haces. Fue un no. O sea, yo esperaba, ahorita voy, o sea, para ayudarte. De inicio sí sentí bien gacho. ¿Tú crees que haciendo una broma y diciendo no, la gente sí la agarra como fuerte? Sí, pero cuando vaya, cuando haya la oportunidad, don Pedro, señor David, de que haya la posibilidad de decir no y diciéndolo en broma, déjales claro que no era broma. Ah, caray, eso sí me interesa. Y empezar desde ya a aprender a decir no, don Pedro, es algo muy importante. Muy, muy, muy importante, Luis, porque yo tengo, siempre he tenido el defecto de que siempre me convencen, fíjate. Me convencen y es muy malo también trabajar con el corazón, porque ya tú has sido testigo de que he cometido muchos errores, que cuando debo de cortar así de tajo una cosa, siempre digo, no, ¿para qué voy a hacerle daño a alguien? ¿Acaso no lo viste venir? Lo correcto es correcto, don Pedro. Sí. O sea, y desafortunadamente, o afortunadamente, cuando uno aprende a entender que cada quien es responsable de sus acciones, tiene que dejarlos que se raspen. Y por la razón, Luis, de que ellos, cuando se trata de uno, no se tientan el alma. ¡Desgraciado! Y la otra cosa, de repente tú ocupas y no hay quien te ayude. ¿Ya te ha pasado a ti eso? ¡Uh! ¡Uh! Pero fíjate, Luis, que es bien difícil que tú digas no, pero a la gente que tú has ayudado, ella sí te puede decir bien rápido, no puedo, no tengo chance, no quiero. Y no hay nada de malo en eso, porque si la persona no te puede ayudar en ese momento, está bien y uno lo tiene que entender. Sí. Pero también tenemos que entender nosotros de que tenemos el derecho a decir no. A decir no, sí. Y si la persona se nos enoja, don Pedro, ni modo. Pues lo agarras así como un chiste, pero dices, pues ni modo. No hay patugó. Así. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? No, y lo que pasa es que es igual que cuando prestas, yo creo que es mejor. No he aprendido eso, lo he oído, pero no he aprendido a decir mejor te voy a regalar, quiero seguir siendo tu amigo. Porque, hijo, las experiencias que me he llevado con los propios familiares, que nunca me habían pedido, que hasta abusaron a otra persona para pedirme prestado, y quedaron mal con la otra persona y conmigo. Después tenía más vergüenza la otra persona que me dijo que le ayudara, porque por culpa de él quedó mal aquella persona. Ahora, he vuelto, he vuelto a caer. El decirles no, o el que le diga no, en la mayoría de las ocasiones sería lo mejor. Nos estarían, o uno le estaría haciendo un gran favor a la persona al decirle no. Bueno, casi la mayoría de veces es de pedirte dinero, pedirte un RAI, ¿qué es lo que más dirías tú no? Por ejemplo, bien me recuerdo, yo trabajaba en la Siete y Los Ángeles. Entonces, había un estacionamiento ahí en la Maple, salí tarde. Mi carro era un, no era un Pinto, era un este... Burgundy. Era algo, ya ve que salieron unos que se llaman Marca Pinto, era muy parecido, ahorita me acuerdo cuál era la marca. Un forito. Sí, era un Mércoles, no, no era total, de que salí tarde, eran como las seis y media de la tarde, ya casi eran las siete, este, y el carro no prendió. El carro no... Prendió, entonces, él ya estaba vacío el estacionamiento, ahí en las siete, Los Ángeles, está solo. lo primero que se me encorreó fue llamarle a mi papá, y pues yo lo que... Le dije, mi carro no prende, y me dijo, ¿y? ¿y? Bueno, pues, ahí ve a ver qué haces. Fue un no. O sea, yo esperaba, ahorita voy, vamos a ir para ayudarte. De inicio, sí sentí bien gacho, pero la vida me enseñó de que eso que hizo mi papá conmigo, la verdad me enseñó a resolver situaciones. Luis, entonces, por eso te hiciste así, ¿no? Yo creo. Te haces responsable, te haces responsable de todo lo que hagas, que tienes que resolverlo. Bien pensado, Woody. Y vea, otra cosa muy importante que también lo viví, cuando uno reniega de lo que tiene, creyendo de que se merece más. Tenía, en un tiempo tenía yo bastante trabajo, y miré, me miré a mí mismo, y tomé la decisión de decir, voy a hacer de cuenta que apenas llegué a este país, y voy a ir a pedir trabajo. Ok, fui a pedir trabajo en la 8, 8, no me acuerdo la otra que hay, pero ahí en el centro de Los Ángeles. Y me pusieron a barrer y a trapear un edificio de 8 pisos. Ándale. Y luego me llevaron también a, creo que fue Inglewood, que tenían un lugar donde había talleres mecánicos, también a quitar el zacate, y a barrer, o sea, y todo lo demás. El día terminé bien, 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 la verdad, bien cansado. Al final del día, me dio 20 dólares. ¿What? El amigo este, Entonces, le dije, ¿sabes qué? Gracias, no, no, ya mañana ya no vengo. Y dice, acabas de venir de México, dice, necesitas el trabajo, ¿qué vas a hacer? Digo, gracias, ahí voy a ver cómo resuelvo. Lo hice para poder mostrarme a mí mismo, de que a veces no valoramos lo que tenemos. Exacto, y te pegaste una buena friega por 20 dólares. Sí, para entender y hacer un reset, y volver otra vez acá. Ahora, en la vida, y más recientemente, he aprendido a decir no, y es difícil, ¿por qué? Porque las personas se lo toman a mal a uno. Sí. Creyendo de que uno tiene, no decir poder, de que está en uno, ayudarles o no. Sí, y muchas veces piensan que es la obligación de uno, que ayúdame, que dame, como nos dicen a nosotros, ¿por qué no reparten lo que Dios les da? No nos lo da Dios, es el esfuerzo que uno hace para tenerlo, Luis. Sí. Esta información vale millones. Y ya, sí, hay personas que tenemos corazón de pollo, yo, yo, ese corazón de pollo, yo creo que ya, ya no, don Pedro, o sea, y no siento mal al decirles a las personas no, ¿por qué? Porque como bien menciona la chula, a las personas se les da la mano, y agarran la pata, y no nomás la pata, se llevan todo. No te agarran de las dos, y te tumban. Sí, 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 siempre, siempre, como dice la chula, siempre somos los malos, siempre somos los malos, en primer lugar, porque no repartimos lo que tenemos, en segundo lugar, porque no los ayudamos cuando necesitan, y en tercer lugar, porque les prestamos también, y nunca pagan, nunca pagan de regreso, y, y, y ya viene siendo uno, el malo. Pregunta difícil, don Pedro, Alma Ortega. Don Pedro. no las mujeres, no Alma, a ti no te podría decir que no, chiquitita, y luego esos ojotes que tienes, ahorita me van a regañar por otro lado. no me van a regañar por otro lado.